La capital guatemalteca ya está lista para recibir a los miembros del Grupo de Lima que esperan avanzar en términos de la agenda de buscar una solución política y elecciones lo antes posible en ese país sudamericano. Esto se da después de la reunión inicial de los miembros del Grupo Internacional de Contacto y representantes del Grupo de Lima en Nueva York, en las Naciones Unidas. Dentro de los temas básicos que podrían tocarse en esta nueva sesión en Guatemala, se espera que se hable acerca del tema de las elecciones, los presos políticos, los derechos humanos y también cómo ellos van a seguir adelante con el trabajo con el Grupo Internacional de Contacto, una iniciativa que es fundamental en este momento del proceso. Informó Celia Mendoza de La Voz de América, desde Ciudad de Guatemala, Guatemala, para Efecto Cocuyo.